El verso vertebral El verso vertebral Es un escenario muy brillante Sin embargo ella decide seguir ahí En ese desarrollo de su trabajo Y de su proceso creativo Creo yo que deberíamos valorar estos libros Presentarlos más Y más que presentarlos Yo quería que se leyera Y que pudiéramos acercárselos a la gente Norma Basúa nació el mismo año que Inés Arredondo En 1928 Y al igual que Inés Arredondo Tuvo que irse a la Ciudad de México Porque quería hacer una carrera universitaria Estudió primero en el Poli, Matemáticas Después pasó a la Facultad de Filosofía y Letras De la Universidad Nacional Donde estudió literatura Leyó mucho Góngora, Quevedo, López de Vega Y por supuesto Sor Juana Pero también leyó a los simbolistas franceses Principalmente a Malarmé y a Berlán Y también sintió simpatía Y leyó a los surrealistas Muchas de esas influencias Las podemos ver en sus poemas Norma era una poeta clásica Pero también muy moderna Siempre estaba abierta A todas las corrientes de pensamiento Y poéticas que se iban gestando En el mundo de la literatura Como yo quiero que ustedes conozcan Norma Basúa Entonces este poema la retrata muy bien Es de manera de pretexto del mar Cuando niña quise ser marinero Pero no había mar navegable Entonces para mí No había mar gobernable Solo un escarceo desmedido Con la inundación de mis porqué Sobre todo en los que me rodeaban Me aficioné a las caracolas Al brillo de las arenas Igual que a las palabras Las supe de oro molido Tuve que aprender a caminar Su aridez litoral Su aridez literal Distinguir sus metales En ellas hay mar de fondo Reflejándome Me decía Y me sumergí a veces En un elocuente silencio Calma chicha O en un desbordamiento del decir Hablando hasta por los codos Por los ojos Por las manos Hasta por los pies Todo un estruendo Que nadie comprendía Fue cuando empecé a bailar Como una manera de ser mar Sin provocar escándalos Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!